José Joaquín Casas, un psicólogo del alma popular. Cuando se plantea hacer un análisis sobre un poeta, puede resultar difícil escoger uno y expresar que ha sido la mejor opción. En el mundo de la poesía, numerosas personas se han destacado y han permitido que participemos de la expresión más pura de sus sentimientos y sus corazones. A José Joaquín Casas lo he escogido porque encontré en él a una persona capaz de plasmar, a través de las letras, su sentimiento nacional, ese amor por todo lo que durante su vida lo rodeó, las costumbres, la ciudad, el lenguaje popular, la gente, la religión, la filosofía y todo aquello que define el país en el que nació, Colombia. José Joaquín Casas nació en Chiquinquira, Boyacá, el 23 de febrero de 1866. Era hijo de Jesús Casas Rojas, educador y político, y de Doña Clara Castañeda y Fajarto. Inició sus estudios en su ciudad natal, en el Colegio de Jesús, María y José, donde recibió influencia del escritor boyacense Enrique Álvarez Bonilla. Luego, ingresó a estudiar en el Seminario de Bogotá para finalizar sus estudios escolares en el Colegio Manuel María Camargo. Posteriormente, pasó dos años estudiando con los jesuitas e inició a estudiar Derecho en el Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario. Fundó tres colegios, San Luis de Zipaquirá, el San Luis Gonzaga y el San Pío de Simoinchía. Muestra de su gran pasión por la educación. Fue ministro de Instrucción Pública. En el cargo, se destacó por fundar la Academia Colombiana de Historia, la Academia de Ciencias Físicas y Exactas, y por impulsar una reforma a la educación que estableció el sistema escolar y universitario. Además de este cargo, ocupó también la presidencia de la Academia Colombiana de la Lengua, de la cual era miembro numerario desde el año 1919 hasta la fecha de su muerte el 8 de octubre de 1951. Los poemas de José Joaquín Casas que serán analizados van a ser De noche, la tarde y Aves y sueños. Todos estos poemas son sonetos, es decir, que se componen de dos cuartetos y dos tercetos. De noche, pasó el rosario por la usual calleja, del ángel de la guarda en compañía, rezando el kirie por costumbre pía, hacia su ejido el sacristán se aleja. Asunto pingüi de vulgar conseja, entre la breña tétrica y bravía, con las memorias del difunto día, el agorero currucú y sequeja. Este poema manifiesta un rasgo propio de la doctrina católica, como es la contemplación de Dios y de su divinidad en las realidades más próximas de cada ser humano. Ello se identifica plenamente con la piedad popular colombiana y la costumbre de rezar el rosario aquí narrada. También narra las variaciones que cada día trae consigo para la vida de una persona, para finalizar mostrando que es la noche, ese momento en el que es posible dejar el lastre diario a un lado para permitirle al cuerpo disfrutar del descanso conveniente para iniciar la siguiente jornada. Siendo la casa de cada persona esa mansión en la que podrá olvidarse de las dificultades, encontrando en la noche la alegría y la paz que dan gozo al ser entero. La tarde Paró en las eras la afanosa cuita, todo en la tarde se concentra y llora, hora de ausencias sollozantes, hora de religiosas almas favorita. Con largos ecos la señal bendita recuerda al corazón que sueña o llora, que lo inmortal en lo terreno mora, que en nuestro ser la eternidad palpita. Al referirse a la tarde, el autor utiliza la melancolía y puede decirse que quiere establecer una relación entre este tiempo del día y la muerte de Jesucristo, mostrando una vez más su profunda formación católica. Para lograr esto, se vale de la dignificación de la persona y de la identificación que los cristianos tienen con Jesús y su sacrificio. Esto siempre va acompañado de un lamento prolongado, por un suceso que causa tristeza en el mundo, pero que permite contemplar la belleza del mismo. Aves y sueños Se van las tardes del azul verano, se van con él las raudas golondrinas, se van las horas del bullicio ufano, de alegre sol y diáfanas neblinas, se van los sueños del azul temprano, poniente el sol, alumbra nuestras ruinas, no torna el gozo al corazón humano, ni a su alero de ayer las golondrines. En Aves y sueños, la melancolía sigue estando presente, combinada por la nostalgia, algo se aleja hacia lo desconocido, una etapa termina y abre paso a una nueva, generando incertidumbre humana. Se evidencian ilusiones que terminan y no dejan al ser humano más que con un deseo de continuar. También se identifica un rasgo de alegría y tristeza, al dejar lo que se tuvo o lo que se quiso, para abrazar lo que la vida le presenta. Quien lea esta obra, puede recordar sus más profundos anhelos y sueños, puede abrazarlos y encontrarse con ellos, a pesar de que como aves, ya se hayan marchado. Finalmente, José Joaquín Casas es una figura literaria magnífica, que permite hacer propios los sentimientos expresados en cada uno de sus poemas. Es un costumbrista de época. Lo he comprobado con mi experiencia, pues cuando leía cada uno de sus versos me sentía plenamente identificado con ellos. Y es esa capacidad de comprenderla que me ha cautivado al inicio y al final de este breve estudio, pues estamos ante un autor que es capaz de hacer que las personas se identifiquen con lo que escribe. Es por ello que podemos considerarlo un psicólogo del alma popular, una persona que comprende al otro, que comprende su entorno, que comprende el lugar en el que ha nacido, que tiene un corazón grande, que tiene un corazón con un alma popular.